Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos, ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo, 17 años de compromiso. Las medialunas del abuelo. Las medialunas del abuelo. A ver alumnos, todos en fila, tomen distancia. Vamos a pasar lista. La maestra. Claudio de Estefano. Ausente. Alejandro Maglione. Demorado. Gustavo Nugués. Demorado. Ricardo Matenet. No se sabe, iba a estar presente. Marcelo García Sellar. No se sabe, ausente con aviso. Fernando Meiterre. Iba a venir a saludar, pero no vino. Domingo Esperanza. Y está recién llegado, pobre. Viene de España, vida sacrificada de una semana. La alumna número uno, Silvia Alegre. También recién llegada de Denver. No creo que esté. Alumnos José Antonio Rubio. Presente, señorita. Pero qué bonito, por fin. ¿Cómo le va, Rubio? Todo bien, Chalutini. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Cuando De Estefano pensó volver a tener un programa de dos horas, hubo una cadena infinita de mail diciendo, no, porque tenemos que tener el turno uno, el turno dos, el turno tres, el tres y cuarto. No, cada quince minutos, veinte minutos. Hacemos un cambio, vamos a un giro. Para no amucharnos, no porque la gente... Era cantado. ¿Cómo le va, cómo andan? Este es el programa número ciento setenta y cuatro de Polémica en el Business. El programa de Claudio... Ciento setenta y cuatro, Chalutini. Ciento setenta y cuatro de Polémica en el Business. El programa de Claudio Estefano, quien les habla es Claudio Chalutini. Estaba previsto una mesa donde De Estefano no iba a estar, lo había anticipado él. La semana pasada cantó Pri. Y el jefe merece descanso. No mencioné a uno de los alumnos, Willy Merri. Porque él también avisó. Había anunciado que no venía. El resto, más o menos, nos íbamos a muchar. Otro que no anunció que no venía era Domingo Esperanza. ¿Cómo le va, alumno Domingo Esperanza? ¿Cómo le va usted? Muy bien, pero se me ha complicado, porque una semanita afuera me cobran enseguida rápidamente... Factura. Hagamos una cosa fácil. Hablemos de tapas. Dale, dale, por favor. Sabón de jabugo. Bueno, estaba muy preocupado, porque mi valija había quedado en una escala del avión y me dicen que llegó recién a mi casa. Ajá. Ergo, el jabugo que había llevado para el programa, cerrado al vacío, estaba en esa valija. O sea, vamos a ver si cuando llego a mi casa está y la tam se portó bien, el lunes que viene hay jabugo. Si no, no hay jabugo. Ya creo que el lunes que viene, creo que el chac me quedó a vivir hasta el lunes. Ya estamos, ya estamos acá. Mingo. Traje un kilo para Kiaru y 350 gramos para el resto. Claro, obvio. Acá en Sorrento, en la década del 90, tenían jamón de jabugo en serio, real, con sus hermosas betas de avellanas. De bellotas. Bellotas. Y después tenían este queso, el suizo grande. Manchero. No, el gruyere. Con lo cual, un día, recién con los importados, década del 90, me invita alguien del mundo, del banco Sprinter, de la financiera Sprinter en ese momento, a un almuerzo. Creo que nos comimos medio jamón de jabugo y medio queso entre él y yo. Fue un quesicidio y un jamonicidio lo que hicimos. Pero bueno, son cosas que se dan una vez en la vida. Mingo, ¿cómo notaste, Madrid? Te pongo en tema. ¿Cómo lo notaste vos desde tu óptica inmobiliaria? Bueno, yo voy más o menos, más o menos seguido y le voy siguiendo muy de cerca. Impresionante. ¿Por qué? A ver. Piensen que el impacto del 2008 fue violento, pero violento. En España voló todo por el aire en serio, tenían una cantidad de conflictos bastante relevantes. Piensen que el año 2016 no tuvo gobierno España. Sí. y hoy hay gobierno. Están resolviendo el conflicto de Cataluña. De hecho, ya el 48% de los catalanes están de acuerdo con tener más independencia, pero siguen con la Constitución y con la autonomía actual. Hoy fue fuerte, ayer, perdón, creo que fue, que al rey no lo recibió nadie y está la feria de la tecnología en Barcelona. Sí, la de los celulares. Sí. Y bueno, fue tremendo la ausencia política para su majestad, entre comillas. Igual, entre nos, es una paparruchada. Porque vos armás una revolución y tenés a los dos líderes de la revolución, uno pidiendo asilo en Suiza, que es el paraíso de la plata mala vida del mundo, y el otro en Bélgica, subvencionado que no se sabe por quién. Si sos valiente, no hay que te metan preso. Claro. Sí, pero mandaron en preso a... La primera presa fue una mujer, la presidenta de las Cortes. ¿Qué sentido tiene Cataluña independiente? Pregunto, esto no tengo posición... Por lo menos no hay proyecto, no es que hay un proyecto. No hay nada. Pero además no solo proyecto, sino además, hoy no tenés sustentabilidad de ese gobierno, porque se le fueron 7.000 empresas, 15.000 empresas, que no pagan más impuestos en Cataluña. Es terrible la migración de empresas que está viendo, muy fundamentalmente, la comunidad valenciana. Claro, está creciendo muchísimo. Sí. Gran ganadora de este proceso de reestructuración de capital. ¿Qué pasó con todos los... Cuando estalló la crisis del año 2008, todo el mundo miró el sector inmobiliario español, porque era uno de los más apalancados del planeta, y los bancos tenían todos sus activos bancados en eso. Bueno, a ver, varias cosas. Llegaron a prestar el 150, 60% del valor de una propiedad. ¿Cuál era el criterio? Que vos no tuvieras que derivar recursos que ibas a utilizar luego en pagar el crédito, que era muy barato, en equipar tu casa o en comprarte un coche. Entonces, lo que pasó fue un fenómeno muy interesante, y es que en el 2009 había garage, playones, llenos de Porsche Cayenne. Porque, claro, la gente se compraba un departamento y un Porsche Cayenne, porque la pagaba a 30 años a la Porsche Cayenne, o a 50. A tasa del 3,5 o 4%, un disparate. Ah, un Porsche Cayenne. Unas camionetas de... No, no, mi español activo está un poco... Porche, en realidad no es un Porsche, es un Porsche. Un Porsche Cayenne. O sea, un absurdo. Hoy el mercado... Había otro tema adicional, y es que Madrid tenía entre la M30 y la M40 más grúas, más plumas, que el resto de la comunidad europea en ese momento. Ah, locura. O sea, era un momento impresionante. Hoy los valores están bastante sostenidos, hay un mercado muy interesante. Aprobaron hace unos pocos años, después de la crisis, una regulación y una legislación que fue lo mismo que pasó en México, es bastante parecida. En España se llaman las AFIMIs, en México se llaman FIBRAS, que son los fondos de inversión inmobiliaria. Eso hizo que mucho dinero institucional, sobre todo de Singapur, de Estados Unidos, de Inglaterra y de Alemania, que son los principales fondos de inversión del mundo, vieran en España en general, y en Madrid en particular, porque desde el punto de vista de la estabilidad institucional es bastante más fuerte que la de Barcelona o Bilbao, si bien también tienen inversiones allí, inversiones gigantescas, y eso dinamizó de un modo tan grande el mercado inmobiliario corporativo, que hizo que mucho de todo ese portafolio que andaba dando vueltas se acomodara, se pudieran saldar las deudas y reubicar las cosas. Por supuesto que, como siempre pasa en esta crisis, las familias de clase media y media baja han sufrido un golpe fortísimo. Hubo una manifestación gigante el jueves en todas las grandes ciudades de España de todos los jubilados, porque recibieron todos una carta que se les aumentaba un 0,25% su jubilación. Entonces la indignación era que la jubilación mínima de 670 euros, el 0,25% era más cara la carta que habían recibido, el franqueo de la carta y el papel, que el aumento real, porque estaban recibiendo un euro, un euro 20 algunos de aumento en su jubilación. Mingo, te puedo hacer una pregunta, tocaste un tema que siempre me lo pregunto y vos como arquitecto y estando en bienes raíces me lo vas a saber contestar. ¿Por qué la Argentina no usa tantas plumas en la construcción? ¿La vemos en determinadas obras? ¿Y no está masificado como vos bien marcaste que entre los anillos de Madrid había una nube de plumas? Mirá, el punto básico es por el tipo de división del suelo. Cuando vos haces obras en 866, la pluma tiene que pasar por arriba del techo de los vecinos. Entonces es de alto riesgo, es poco práctica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vimos un caso acá en Las Cañitas hace poquito de una pluma que se cayó y destruyó en medio edificio, entre ellos un departamento de un compañero acá de la radio, de un colega que le destrozó y han tenido juicios y... No, bueno, eso te puede pasar en cualquier latitud. Sí, sí. El tema de... pero las grúas sirven cuando tenés obras de cierta magnitud. Y el otro punto es que las obras utilizan grúas porque es más eficiente el tiempo, hace más rápido que suban y bajen las cosas, digamos, los insumos en la obra. Y aquí la velocidad, cuando vos tenés mucha inflación y no tenés un sistema financiero que te esté apalancando la obra y le vendés a individuos, lo que tenés que hacer es estirar la obra para que la cuotita mensual del consorcio al costo no le destruya la capacidad de pago de esa cuota a todo lo que están comprando. Entonces estamos en el sistema inverso. Nosotros, digamos, el negocio de la construcción es un negocio de la ineficiencia, acá, todavía. No es un negocio de ineficiencia. Dice acá que estamos hablando de ineficiencia. Mi tía Maruja compró, es una empleada bancaria y compró con crédito Suba. ¿Qué le decimos? Maruja agarrate. No, todo lo contrario. Si tu tía tiene más o menos tu edad, el tema es que se lo financiaron a muy pocos años, porque nosotros ya tenemos más de 50. Pero si tu tía Maruca es en realidad la hermana menor del miembro de tu familia y tiene 35 años, está perfecto, porque tiene un... Primero, los bancos no se quieren quedar con nada. Ya se quedaron con departamentos, son un clavo, no se lo venden a nadie, una ejecución hipotecaria en Argentina es un perno. No. Entonces, van a arreglar 200 veces antes de que vos les tires el departamento por la cabeza. Entonces, el negocio es a bicicletar y bajar, hacer recortes de costos futuros. Y además hay otro tema. ¿Cómo negociás entre un banco vos, simple tía Maruja? Sí, pero te vas a ir a 50 años. Y 35, 85. Sí, pero pará, 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 pará. Te prestaron un LTV, una relación long to value del 30 al 50%, no te prestaron el 80% de la propiedad. Claro. Con lo cual, la capitalización que sufren los departamentos en la Argentina es tan alta que lo más probable es que haya hecho negocio. Se devuelta, cancela el crédito, si lo vende y se acabó el problema. Y ese es su problema. Si no, por otro lado, los créditos hipotecarios en la Argentina tienen un tope, que por más que haya una devaluación muy grande, o un crecimiento muy grande de la variación del valor de la uva, no puede subir un porcentaje por sobre la variación salarial interanual, o sea, por las paritarias. Esto hace que no se transforme en una 1.050, porque si no, tu saldo de precio siempre era tan infinito que era imposible. Y el otro punto es que si aumenta la relación del 30% de tus ingresos contra la cuota, se te refinancia a más plazo. Yo creo que esto va a terminar siendo un gran revoleo, si esto es como todo el mundo espera, va siendo un gran revoleo de renegociaciones a futuro. Con lo cual es interesante porque lo que estás comprando no es deuda, sino revoleo. Ahora, volviendo a España, las cuestiones más interesantes que yo vi en estos días, que algunas tienen que ver específicamente con algo de lo que yo había ido a ver en el trabajo, es que durante cinco días, si uno vive un calor bueno, se acostumbra rápido, durante cinco días, no es que no haya criminalidad, pero te sorprende poder caminar por la calle a cualquier hora, sentarte en cualquier mesa, y salvo alguna gitana que te viene a manguear unos mangos, o vas a leerte las manos, vos podés apoyar el móvil en la mesita y tomarte una caña sin que nadie te haga nada, nada, de nada, de nada, de nada. El transporte público funciona y funciona cada vez más horas, no había nadie quejándose por eso, los bancos no tienen cajas, todo se hace por operación sin cajas. Entonces, el día que me fui yo para allá, estaba el secretario general de Huelvo Cero, el gremio de los bancarios, que se quejaba porque el gobierno había adelantado el pago de las jubilaciones, porque venían tres días de paro bancario, extorsivo, lunes, martes y miércoles por aprobar la marcha de Moyano, y se quejaba diciendo que tenemos que poner más cajas y más cajeros en los bancos, porque nuestros compañeros están trabajando sobre turno. A lo cual, mi pensamiento es que este muchacho atrasa, cuando el mundo va a que los empleados, en lugar de estar sellando papeles en la caja, están trabajando en procesar los datos, o sea, no es que hay menos trabajo, hay más trabajo, pero en procesar los datos, en atender y conciliar las cuentas, en funcionar con clearing que sean automáticos, sino de 48 horas, etcétera, 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 nosotros nos estamos preocupando de que no haya cajeros que pongan un sello arriba de un papel amarillo por duplicado para entregarle a un pobre jubilado que va a las 8 de la mañana, creyendo que si va a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana la plata va a estar, si no a las 11 no va a haber más plata. Todo al revés. Y además, precisamente, cuentas estatales que te siguen obligando a pagar por ventanilla y no por débito interbanking o por transferencia electrónica. Entonces, a ver, este tipo de cosas sí son notables, son más eficientes, funcionan mejor, hay más, dejen de comer, dejen de comer. La rica, la rica. Yo traje por vos, Mingo. Hola, Gustavo López, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, audiencia. ¿Qué es su vida? Tranqui. Tranqui hoy, ¿no? Don Ricardo Patenet, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Acabo de llegar un poquito tarde, pero acá estoy. Bien, 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 bien. Bueno, pregunta, ¿caro o barato en este momento España para un argentino? Mirá, si vos pensás que la moneda española vale 26,5 veces más cara que la moneda local, qué barato. Pero, por supuesto, las cosas en general... No te entendí, eso tampoco, no me ves. ¿Cómo? No te entendí, ¿cómo es eso de la boteda local 26 veces? Nuestra moneda vale 26 veces menos que la moneda de ellos. Entonces, ¿por qué sería más barato? ¿Por qué? Me entiendo. Un euro vale 26 pesos, macho. Ah, para eso es barato venir acá. No, lo que te estoy diciendo es que si vos cenás en Madrid, en un restaurante al mismo precio que acá, y la moneda de ellos vale 26 veces más que la nuestra, lo nuestro está un poquito caro. Ah, pero entonces está al mismo precio que acá. No, no está todo al mismo precio que acá. Pero tenés, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas cosas que están muy distorsionadas, pero muy distorsionadas. Ah, eso es compartir. A ver, yo lo que creo que la gran diferencia con comer en España tenés básicamente un problema de calidades. No, pero olvídate de eso. Vos te sentás en cualquier bar y te pedís una caña, sale un euro 50. Y encima, si te tomás dos cañas, en lugar de pagar 3 euros, te pagás 3 euros y además te traen una rodajita de chorizo, unos panes y qué sé yo qué, por cortesía de la casa. Claro. Un café sale un euro desde hace 10 años. Claro. Y acá sale 3 euros en una estación de servicio. Estamos completamente chiflados. No, por eso justamente el problema de distorsión de precios relativos en la República Argentina es absoluta, total, y no va a poder arreglarse nunca, porque para eso se necesita una mega devaluación, un cambio de moneda. 120 euros un buen par de zapatos, por ejemplo. Claro. No de marca, ¿no es cierto? Local, local. Lo que acá vale un par de zapatillas con lo mejor de las canciones. Yo tenía un inversor español que me llamaba por teléfono y me decía, mientras en la calle serrano un par de zapatos me cueste lo mismo que una vaca, cómprame vacas en la Argentina. Y esto era en los años 80 y pico. Don Domingo Esperanza, le agradezco muchísimo, le agradecemos a todos que haya venido a pensar con su voz, con su espíritu, con su sabuafer natural a este momento. Yo les agradezco mucho el llamado. Igualmente en algún momento vamos a tener que hablar con un libro que está saliendo que habla sobre la corrupción pro y los negocios inmobiliarios, pero eso lo dejamos por otra columna. Con todo gusto. Hasta luego. Después les mando un artículo de un brasilero. Chao, amigo. Tené, tené, chau, 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 chau. Bueno, ¿qué excusa tiene usted que hizo nada más que 700 kilómetros en su vida para llegar tarde? Nada, no sé, se me alargó el cafecito de la mañana. Se tiró. Usted tenía un invitado, ¿va a venir o no? Va a venir a las 8 de la noche. ¿8 de la noche tenemos que estar vestidos y cambiados? Viene con guitarra acústica, nos va a tocar alguna pieza de la que ha compuesto. Ah, yo quiero un concierto de ganar al juez. Bien, eso, de pieza. Mire, le pide una fácil a usted, ¿no? Claro, sí, se concierto. Y después lo que le pido es un baño. Bien. ¿Viene Paco de Lucía? Bueno. Lucía, la amiga de Paco, va a venir. Señor Matenet, ¿usted qué anda haciendo aparte de leer a Michael Crichton? Venía pensando, hoy tuve un día interesante. Les cuento a ver qué opinan. Me llama una empresa colega, reputada consultora, y me dice, Ricardo, sé que te vas a presentar a tal licitación, te pido que no te presentes. Para y paso, te digo. Entonces, yo me quedé pensando, porque se supone que nosotros estamos en el equipo de los que sabe de esto, los que sabe de consultoría de compras, se supone que somos los que tratamos de proponer el orden y por lo menos la ética en el tema de compras, y me quedé muy mal. La verdad que es un día que me quedé pensando todo el día, y digo, ¿cómo es el ser humano? En la situación límite, ¿cómo lo lleva a uno a hacer ese tipo de cosas? Muy interesante, la verdad que me corrí de la situación, era un amigo, una situación donde uno dice, ¿qué hago con un amigo en esta situación? Y preferí decir, bueno, esta conversación no ocurrió, no ha tenido lugar, y espero que nunca más tenga una conversación así entre nosotros. Pero es interesante, por lo menos me sentí. ¿Qué realmente te sorprende? Ah, me sorprende que yo soy un... ¿De que haya estado como argentino? No, yo soy en alguna cosa un idealista, yo creo que si vos te dedicás... ¿De que la licitación posiblemente está mañada? Absolutamente está mañada, ella es caballo de comisario, pero le asustan nuestros precios. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar igual? Me voy a presentar igual, porque yo creo que más allá de eso hay que hacerlo, creo que yo tengo que predicar con lo que digo, ganaré o perderé, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer igual. La pregunta es, ¿no tenés miedo de perder prestigio? Porque esa gente que suele perder, o buscan una trapizonda para dejarte afuera, uy, cómo puede ser que esta empresa quedó fuera de esa licitación, o pueden empezar a hacer rumores que por ahí prenden, por ahí prenden, pero es la posibilidad de una mecha que no sabemos dónde termina si se prende. Por supuesto, no, es que todas las posiciones tienen un costo, quedar separado tiene un costo y actuar tiene un costo. Yo creo que los dos costos son equivalentes y voy a pelearla por el costo que me parece lo mejor. Ahora, te doy una cosa que esto sí me parece importante, cuando, a ver, uno no es que uno es un monje tibetano que baja de Marte, ni nada por el estilo, pero precisamente yo trabajo en consultoría de compras, ¿me entendés? O sea, yo he hecho de mi profesión durante los últimos 20 años un lema que es dentro de compras todo y fuera de compras nada, y no puedo, no puedo tener ni una manchita, ni una mínima manchita, y esto para mí, de alguna manera, es una mancha, porque si yo estoy haciendo mesa. Eso se llama hacer mesa. Vengo a hacer tres licitaciones por cartererías en un local que estamos abriendo en Roque Pérez, y lo que me cuesta es que los proveedores se pongan a tono de la política de una licitación. Claro. O sea, todo. José, José, conoce por su experiencia de vida el tema de licitaciones, un poquitito, sabe que en Argentina la competencia no existe, y que la carterización, tanto en la oferta como en licitaciones, como en los precios, existen como tal. Por eso la economía argentina funciona mal y tiene precios distorsionados. Pero la pregunta es, ¿tu ética sirve? Y es retórica, eh, guarda. No, 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 yo la entiendo y la tomo como tal. Por eso me parece un tema polémico, me parece un tema para polémica en el business. ¿Por qué esto es mesa? Absolutamente. A mí me gusta más el sistema siciliano. ¿Cuál es el sistema siciliano? Le cortas una oreja. No, 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 lo agarrás al tipo, cuando te dice eso, te dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vos me pediste un favor y yo te lo voy a conceder. Pero yo te voy a pedir un segundo favor, un contrafavor. Nunca más me hables bajo ninguna circunstancia y en cuanto a licitación te me cruces, te aplasto con un tanque. Y no me presento en esa licitación, juro que no me presento. Pero en las próximas 150 que me lo cruzo, licitadamente los misiles van directamente a la nuca. Todo eso está en función, Claudio, de la magnitud de licitaciones en las que vos te apretas. Para una empresa constructora, el Paripasu era, cuando yo por lo menos estaba, era de lo más natural. Históricamente el club de la obra pública se armó así, vamos a decir, se compartían y se repartían las obras. El tema es, ¿por qué no lo queremos reconocer? O creemos que hoy no está pasando. No seamos inocentes, digo, cambiamos pero no cambiamos tanto en el fondo. Porque forma algo de parte de la estructura. ¿Cómo diseñas un negocio sin la distorsión? Te maté, te maté, Gus. ¿Por qué está la verdad? Claudio, yo creo que tenés razón, pero no tenés razón. Vale. Creo que tenés razón porque la situación, ante una situación de toda la vida, uno a veces no encuentra salida y cree que entonces esa es la razón y ese es el paradigma y esa es la verdad. Yo creo que no, creo que es el paradigma existente en Argentina de toda la vida, pero no es el único paradigma y creo que podemos trabajar en otras cosas iguales. También creo que la forma de la compra pública por licitación es absolutamente ineficiente. Yo soy convencido que la licitación pública como situación para que haya transparencia en la compra pública es inadecuada, es absolutamente inadecuada. Creo que lo mejor que se puede hacer es barajar y darle nuevo y esto es producto de que la compra pública está basada en funcionarios que están 4 años en el poder, después se van y lo que quieren hacer es dejar cubierto lo mejor posible su carpeta para que cuando venga una auditoría que generalmente viene en 3 años atrás, los que son los auditores de cuentas o los revisores de cuentas, no encuentren cosas de 3 años atrás. Si no, fíjense en la noticia del diario de hoy. Ricardo, Ricardo, yo te desafío a que tomes cualquiera de los dictámenes de la Auditoría General de la Nación y lo leas. Todo más limpio. Si al tercero no vomitaste el duodeno es porque tenés un estómago blindado. No se puede realizar todas las investigaciones correspondientes por la carencia de datos, seguramente este informe lo que tiene que realizar es un cumplimiento básico de los números que no tiene que ver con las normas. O sea, no es nada. Absolutamente. Y se lavan las manos. Porque está armado así. ¿Qué querés, menor de edad? Habla al micrófono. ¿Qué querés? Hay que ir al corte. ¿Por qué? Porque son y media. ¿Y eso qué significa? Toca la tanda de la radio. Ajá. ¿Y? ¿Y ahora qué hacemos? Acá esperábamos con el clímax, el epítome del programa y vos lo pinchaste como si fuera el Viagra que se desactivó. Y lo seguimos después, después de la pausa. ¿Cómo se nota que es adolescente? Muy bien. Diecinueve horas, treinta minutos en la República Argentina. Vamos. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353. Dulce.com.ar ¡Ahora! 19 horas 32 minutos en la República Argentina a ver, José Rubio queriendo deshacerla Claudio de Estefano confiando al maestro vuelvo a insistir con la pregunta porque creo que tiene que haber mucho en cuanto a la vos tenés una empresa y vos decidís cómo la manejás y en tu caso está perfecto ¿cómo haces para diseñar una empresa sin pensar la distorsión del mercado? estamos hablando de cero vos entras y decís, quiero tener esta empresa que hace tal cosa, no importa cuál si vos no sabés las reglas y las trapizondas y las mañas ¿cómo haces para entrar al mercado? en un mercado quizá de por sí, segmento que hablemos no importa el segmento tiene mañas éticas y tiene todo tipo de trapizondas incorporadas es que ahí diciendo porque no todos los sectores son iguales en Argentina no es todo igual hay sectores que sí y hay sectores que no la construcción es uno pero hay sectores la salud pública es otro la educación es otro yo te animo a decirte que me meto en un negocio de educación y no me voy a encontrar con estas trapizondas ¿me encontraré con otras? sí, sí a ver ¿y te cuentas lo de Julio De Vido y las universidades? bueno, bueno, bueno ¿pero ese es el negocio de la educación es el negocio de la educación privada? ¿o es el negocio de la educación pública? fue yo contado de la educación pública absolutamente pero entonces eso es un negocio es una cobertura en las universidades yo te puedo contar 25 negocios de universidades privadas por ejemplo la creación de éticos de títulos es profeso si vos se ves no vas a ver que todo el mundo es contador vas a ver que uno es contador especialistas en libros azules otra universidad es contador con preponderancia en libro mayor y vos decís ¿por qué la diferencia de un título con el otro? si los dos son contadores porque en realidad vos no podés ir con el título redundante de otro porque hay una oferta académica que se limita bueno entonces le meten cuatro materias de cualquier cosa le cambian una parte del nombre y crean una materia de la nueva entonces tenés una dispersión se ha creado la oferta de carreras que son más o menos similares todas donde al final tienen cuatro materias que diversifican quizás te interpreté mal yo cuando vos hablás de trapisondas yo interpreté trapisondas en el sentido de que para obtener el negocio tenés que cometer negocios en aquellos donde la forma de hacer el negocio es sí o sí pasando un 10% un 20% para el medio creo que no todos los negocios en Argentina yo estoy convencido que hay sectores donde no donde más donde menos tengo 37 años de periodista de negocios y te digo que no conozco ninguno díganme uno porque yo la verdad que no lo conozco y no quiero parecer el malo de la película lo digo por experiencia personal no encontré un mercado real que esté libre mire hasta me acuerdo cuando empecé la radiofonía había un señor que a las 4 de la mañana hacía un programa en Radio Espléndid tenía que ir a la mañana a armar el informativo yo estaba trabajando de informativista había que abrir a las 6 de la mañana con lo cual me caía a las 3, 4 de la mañana por ahí venía de joda la noche anterior 3 me caía a la mañana en la radio entonces agarraba y empezaba a ver las noticias de preparar los informativos porque a las 7 de la mañana me dormía y me encontré con un señor que venía y daba el precio del huevo Gustavo ¿cómo le va? bien ¿cómo anda? bárbaro Gustavo Gustavo ¿no me ha visto? van para la y te daba el precio del huevo y me salía José Rubio estaba en Ramallo y daba el precio del huevo y me salía y estaba en no sé tortuguitas y daba el precio del huevo el tipo tenía más publicidad que Bernardo Neustad en la década del 80 tenías todas las multinacionales ¿por qué? en Argentina no había forma de tener un mercado regular del precio del huevo bueno de hecho en el sector del chancho ocurre lo mismo las cámaras llaman a cada uno de los productores para ver cuál es el precio que están pactando porque no hay precio de referencia en el mercado ahí está el sábado por un trabajo de consultoría me tuve que meter en la leche y en un momento entré a la bolsa a la NZX la New Zealand Change bueno chicos el pedo intelectual que me agarré en ese momento tuve dos horas dije yo tenía un séptimo piso frente al parque de las heras era directo saltar y matarse no había otra los pibes tienen un mercado de leche como son el mayor productor del mundo de leche tiene un mercado de leche que regula el mundo bueno te cuento otra ley entonces vos te das cuenta que en Argentina no hay mercados porque no hay forma de estandarizar los precios entonces somos unos mayores productores de carne y no tenemos un mercado un futuro de ganado fuerte tenemos el Rosgam donde algo se ha hecho acá tuvimos un mercado en la bolsa de Buenos Aires y lo voltearon totalmente que yo hice 17 notas en el cronista sobre ese tema cómo nació cómo murió y cómo lo mataron entonces digo en Argentina no se quiere la libre competencia no se busca la libre competencia porque es un esfuerzo muy grande y tener ética en Argentina es perder negocios y hacer mucho esfuerzo sí bueno me acaban no perdón me acaban de tirar un guante y tengo que recogerlo esto en la edad media sería un duelo con un guante levantado y sac sac por favor no te cuento que lo filete mirá a ver para para una cosita chiquita te cuento una Nueva Zelanda y te grafico un poco lo que es el sector agropecuario argentino hace 20 años yo estaba en el mundillo del software agropecuario vino un neozelandés y trajo un CD en donde tenía una una muestra un programa llamado Farm Tracker que te permitía hacer con imágenes satelitales un escaneo de tu campo y tener conocimiento a nivel de lote de 2 metros cuadrados en distintas escalas en mapa hídrico de cultivos de hacienda y te permitía traquear todo no lo pudo vender porque nadie quería traquear nada 20 años hace 20 años nadie quería traquear nada a ver está claro la transparencia hace competencia ahora nos conviene la competencia y no si puedo no competir no voy a competir ahora qué es lo que tiene que hacer el Estado obligarme a competir yo creo que también en esta conformación de Estado que tenemos claramente el Estado es aliado de la no competencia el Estado fue diseñado para evitar la competencia totalmente de acuerdo de ahí en la década de 30 cuando aparecieron las famosas cámaras compensadoras que tuvimos nosotros tuvimos los socialistas que estaban con los conservadores crearon la friolera de 34 mercados concentrados vos vas a la bolsa vas a la bolsa y hasta hace relativamente pocos años en el directorio de la bolsa de comercio había un representante sentado de la cámara ¿cómo se llamaba? de la bolsa de la alpichera ¿cómo se llamaba? el el del del TUM la cámara del TUM en la década del 90 teníamos un director de la cámara del TUM que era lo que se hacía la bolsa de alpichera a ver en Argentina se reguló hasta la bolsa de alpichera el precio que tenía que tener no solo la papa la bolsa pero fíjate que interesante que implicancias tiene esto todo hasta este concepto de no competencia es el mismo concepto que va a la mano de una Argentina cerrada porque una Argentina cerrada no necesita competir no quiere competir no se anima a competir entonces quiere tarifas altas y enganchamos con el dólar y te sigo por ahí pero es todo parte de lo mismo que tiene que ver con el fondo con una forma cultural de decir bueno no compitamos tengamos esto entre pocos y entre los pocos dividamos lo que hay entonces creo que el peor enemigo en el fondo el peor enemigo y es lo que el populismo a veces me da mucha pena que no ve es que como está armada la cosa joroba a todo el mundo lo joroba a ellos y no joroba a nosotros y joroba absolutamente a todo el mundo ahora llamame un iluso llamame un como decía John Lennon un dreamer pero yo creo que que a través del micrófono y a través de de la posibilidad de compartir con ustedes es decir señores esto es así pero puede cambiar esto es así no lo veré yo como decía mi viejo yo nunca voy a ver una Argentina distinta lo dijo mi abuelo no voy a ver una Argentina distinta bueno quizás mis hijos mis nietos o lo que fuera el problema de los mercados para poder comparar precios es encontrar el ideal un producto ideal diseñar un producto ideal que uno este un que se llama contrato pueda negociar contra el producto real que uno realiza esto que significa cuando uno compra un contrato a futuro de acero no está comprando el acero de la chapa que me van a entregar mañana en mi negocio sino que ese acero va a estar con mejores cantidades o peores cantidades que el del contrato que yo negocié y de ahí establezco más o menos cuál es el valor en la Argentina lo único que es es el precio más taza por eso en el mercado el mundial renació la pesca cuando los japoneses inventaron el surimi ¿saben qué es el surimi? no el canicama el nombre japonés del sur de canicama se llama surimi ¿saben qué es el surimi canicama? todo lo que resta de los pescados lo meten adentro de un lugar lo hierven lo hacen en una pasta le ponen blanqueador después le ponen una fuerza y un odorificador de langostino y ahí tenés el surimi pero eso permitió estandarizar un valor del pescado y comparar todo el resto de los peces y los mariscos y establecer cuánto por encima y por debajo tenía que estar eso una moneda patrón exacto un patrón de comparación y eso hizo reverdecer la pesca en el mundo porque yo ahora cuando pesco sé muy bien si lo voy a vender en España o lo voy a vender en Miami o lo vendo en Brasil o lo vendo en Sudáfrica en este momento en donde están buscando el ARA San Juan infructuosamente dos o tres barcos sin que la armada ya no emite más comunicados porque no le importa y todos los que seguimos el tema lo seguimos gracias a un señor que vive en el medio de Pensilvania el señor de Pensilvania nos cuenta alrededor de esa zona están pescando entre 250 y 500 barcos básicamente chinos y españoles con licencia de Gran Bretaña por las Islas Malvinas en pocas horas más va a ser liberado el puerto el Pesamar 1 de los barcos el barco pesquero español de Pescamar de Pescamar que fue capturado pagando la multa pagando la multa ya se llevaron el pescado ¿sabes una cosa? que hay serias dudas de que el Pescamar pudo haber embestido a Lara San Juan y en Argentina no se publicó una sola nota al respecto no, no tenía noticias es decir no solo tenemos un mercado descuidado como el de como el de el de la pesca nos están depredando salvajemente el caladero nos sorprendemos porque vemos a un barco de ¿ustedes vieron la escena del barco de prefectura tirándole a los chinos? ¿vieron lo que eran los barcos chinos? eran cachos de óxidos nadando por eso encontraron tanto barco hundido ahí abajo esos barcos pescan y no se mueven no se mueven en un área de cosas y se quedan ahí hasta que se hunden después viene uno más grande que se lleva la factoría y llega facturado todo, todo, todo y cuando se hunde y las provincias más ricas compran barcos más ricos con los mejores apartados técnicos y las provincias más pobres ponen los barcos porque esas son empresas estatales ponen los barcos detrás de los buenos entonces va el bueno tecnológicamente armado y atraban los otros más después y se van hundiendo ¿y qué hacen? levantan a la tripulación que sobrevive si se levanta y los llevan a otro barco para ocupar el lugar porque uno tuvo un apendicite y el otro duele la cabeza y van haciendo simple y sencillamente los tipos por ahí están uno o dos años navegando pero lo que quiero decir es esto en Argentina no cuidamos la pesca no tenemos costumbre de comer pescado los precios de pescado son una verdadera locura porque no tenemos comparación internacional nos están morfando el caladero y no cuidamos nuestra riqueza todo gracias al Estado pero yo me quedé voy a sacar un poco el tema del Estado y vamos a la pequeña vamos a una pequeña empresa la mía yo de repente mando dos vehículos dos camiones al mismo lugar uno viene X cantidad de tiempo antes y el otro tarda más preguntado al choper le decís che, ¿qué te pasó? te agarró algún corte el otro tenés dos vamos a poner dos horas de diferencia si no, lo que pasa es que yo no le puse plata al que descarga el otro le pagó la factura y la coca entonces vos tenés eso en un lugar que se te dio preguntar o porque tardaron dos horas o porque fueron dos personas que si vos no te lo primero que hice es preguntar ¿qué pasa con los guincheros nuestros? con los camiones ¿no comprarán la coca y la factura? y pasaba y pasaba y pasaba ¿por qué? porque ¿sabés qué? llegaba el que no ponía para la factura para la pizza el mediodía para el fiambre el mediodía y ¿para qué tengo que acomodar las bobinas? entonces lo detenía tres horas cuando llegaba el amigo era el primero que descargaban bueno eso lo mimetizás con el entre comillas no sé ahora por ticket pero vos tenías el boletero donde vos le pedías las buenas y venías y te sacabas dos ¿y qué hablas de ticket? si cuando vas a entrar a una venta de un acto por electrónico cuando entras está todo vendido tal cual bueno y además te cobran y la tren que ir a retirar claro dos horas y cuando te quieren vender te venden al lado del baño arriba de una tramoya o arriba de un bafle o sea que el ejemplo mal del cine pero era el más común antiguamente el grave problema de Argentina y esto lo venimos charlando es la sucesión de distorsiones ínfimas y gigantescas y todas las y por eso vuelvo al tema inicial de mi pregunta ¿cómo se crea una empresa en Argentina sin acomodarse a esas distorsiones? vuelvo a insistir vos podés ser muy ético el mercado te obliga o a cerrar o a dejar de ser ético ya te lo llevo a lo biológico si el organismo no se adapta al ecosistema muere no pero no estoy de acuerdo porque esa es la premisa de ambos es entonces que todo empresario es corrupto porque si uno sigue con la premisa de Claudio es si no te adaptaste moriste y si estás vivo sos corrupto y no creo que sea así yo no creo que todo empresario sea corrupto creo que la adaptación puede tener ciertas formas y puede tener ciertos límites está claro que el estómago es de cada uno y cada uno decide hasta donde llegue Ricardo ¿cuántos contratos perdiste por tu ética? bastantes pero te digo la verdad sí, bastantes pero gano bastantes yo te digo que la ética garpa yo en mi negocio y yo vendo consultoría de compras yo tengo que decir señores esto sí es así y nadie me va a comprar si me ven una marchita una manquita entonces en mi negocio será el único negocio donde garpa la ética pero en mi negocio tiene que garpar entonces yo creo que yo creo que no sé me parece que está este polémico de hoy este programa de hoy me gustaría dejarle un tono bastante más optimista no creo en la Argentina no creo en la Argentina todo malo creo que tenemos que ser factor de cambio en el caso de cabaña y doy fe que es así porque lo vivo a diario crea su propio microclima dentro del entorno en donde existe lo nefasto lo difuso y crea su propio microclima y se mantiene en su ética política y comercial o sea ¿cobraste bolus el año pasado? no me digas nada no, hace dos, tres años que no cobramos y sabemos que es por las distorsiones del mercado pero nos mantenemos firmes en nuestra ética a ver dame una cortinita joven subirana 19 horas 49 minutos en la República Argentina 19 horas 49 minutos en la República Argentina ¿cómo le va? en minutos más todos nos entretenidos con el tema de las compras pero te quería tirar vos en el programa anterior empezaste con un tema después yo seguí investigando y me voy dando cuenta que otros medios ya los se habían también agarrado capaz que un poquito de lo que vos dijiste y me preguntó y seguí buscando lo que vos dijiste el otro día ¿por qué a Cristóbal López no se le está preguntando nada del juego? cuando todos hablan ¿y qué pasó? en España se está produciendo en estos momentos y en estos días precisamente el socio principal de Cristóbal López en sus casinos salió a la venta y se cae uno de los grupos inversores más importantes que iba a haber en CIRSA estamos hablando de CIRSA estamos hablando que se está hablando de una empresa de 2.000 millones de euros una empresa un fondo norteamericano dedicado a juegos está comprado compró Codere porque compró que estaba en un problema de pasivos muy grande una quiebra fue de Codere mal y ahora está comprando CIRSA entonces es todo un reacomodamiento muy profundo el tema es que si vos preguntás ¿qué pasa con el juego con el juego de Cristóbal López te van a decir vendió todo no tiene más nada no pero ¿sabés cuál fue el secreto que yo empecé a preguntar? pará ¿sabés que se cae ese inversor porque no entraban los negocios en la Argentina? porque no los puede vender CIRSA no puede vender ni su porción del casino de Rosario y acá como dice la prensa española dice que tiene dos barcos sobre el río de la plata a los que atribuyen unas pocas horas de navegación inferiores a las reglamentarias y un riesgo de perder sus concesiones que vencen en 2019 eso es lo que estás teniendo CIRSA y no se puede desprender porque está cerrado en el exterior y acá ¿qué pasa? Chertini hoy hoy fue un día muy contradictorio ayer muy operada salió el nombre de que había dos fondos peleándose para comprar para comprar los activos de Super Canal Pérez Pérez que vengo por yo para decirte blanco empiezo por el negro y después terminamos en gris entonces lo que te digo es ahora al mismo tiempo hoy a las 15 horas el grupo Vila Manzano con Velocopit presentaron en el juzgado comercial una propuesta para comprar C5N CN23 Radio 10 y no sé muy bien si todas las FM o algunas de las FM no entran ni ámbito financiero ni ideas del sur ni PPT lo interesante es que como Vila Manzano vende Super Canal y está comprando por el otro lado hay un problema para vender Super Canal que lo publicó únicamente mi amigo Edgar Meijar que sabe por viejo pero más sabe por diablo el hombre en donde cuenta una historia que muy poca gente se acuerda y es un crédito que le pidió Vila Manzano en su momento de menemismo on the rocks a la gente del grupo Clarín y Mañeto en uno de los pocos errores que cometió en su vida creo yo se lo dio a partir de ahí comenzó una quiebra quiebra que todavía se supone que está terminando esa entonces pero esa deuda que era en ese momento 40 palos los que dicen que dicen que saben si después van a ser los 90 cosas raras que hubo los que dicen que dicen que saben Clarín estaría exigiendo 200 millones de dólares por ese dinero yo soy una persona con una gran imaginación mu tengo una imaginación y mi imaginación dice y si alguien del grupo Clarín tiene un fondo de inversión que compra super canal y le dota de liquidez a esta buena gente para que esta buena gente a su vez se haga cargo del grupo C5N ni compañía porque o casualidad una cosa que publicaba en el coordenaz y nadie lo publicó el ENACOM le tenía no, no, no el ENACOM le iba a devolver plata al grupo Vila Manzano cuando Vila Manzano en la licitación de 4G de 3G que había libres de 3G y 4G armó una telefónica que se llamaba Arlink que nunca puso la plata de las garantías con lo cual quedó un dinero ahí en el limbo que estaba reclamando Vila Manzano que le devolvieron yo publiqué el decretito donde le devolvieron esa plata te entran por un lado unos cientos de millones de dólares por otro lado te llegan otros podés comprar tranquilamente C5N y compañía más si tenés el guiño de alguien que maneje la pauta y que te la dé la fin y entonces que digo cómo va y ahora vuelvo porque todo esto digo ustedes van a decir porque hablo de Cristóbal López está muy mal sí estoy muy mal porque el juez se aprueba la compra de los medios qué argumentos tiene para evitar la venta del resto de los grupos porque la FIB le dijo a cualquiera que quiera comprar le acepto la propuesta porque le voy a dar aire para pagar los impuestos salvo a OPE Investment que no le quiere dar el negocio y OPE Investment dice ah no me aceptan a mí entonces se está trayendo parece que hay Lucoi que va a poner la plata para pagar los impuestos atrasados con la FIB para que la FIB no evite la operación de compra-venta lo cual es un préstamo encubierto que puede ser un adelanto de la compra esto que implica se nota hay un aire hay un tufillo de que el tema Cristóbal López va camino algún tipo de solución acordada el tema juego quedará en el medio en la hora del revoleo y yo creo que también va a estar el juego es más te diría se debe haber resuelto el tema del juego para que se desate todo lo demás y si miramos yo tengo otra mirada ¿puedo disentir? pero por favor pita que yo como bondiola vos mirá lo que quieras y el oil petróleo ¿dónde juega en ese esquema que vos armaste? porque para mí lo medular y lo que generó el beneficio impositivo fue oil que te daba cobrar todos los impuestos es la caja los medios están dentro del parámetro societario de hoy Ergo si vos permitís la compra de los medios eso tenés que permitir la compra de hoy entonces digo por eso es tratado una cosa con la otra Claudio perdón vos mencionabas 200 millones de dólares de devaluación de reclamo de lo que era el reclamo más intereses de ese préstamo que se dio en la década del 90 porque se me hace difícil si uno mira todo eso y hace una evaluación nos dice bueno esto es 5 años Evita o 10 años Evita la verdad que ese número no da nunca ni a pagos pero Super Canal tiene una red impresionante pero que no le sirve es la única sombra que tiene el cable visión no, no en realidad estás pagando para evitar que entre pero que te entre con todo Telefónica porque Telefónica no tiene red si entra Super Canal le minó en la mitad del terreno a Telecom es posible pero estamos hablando de un sector Telefónica quiere transmitir por satélite sí, pero es un sector que está en profunda transformación de rentabilidad decreciente es una discusión larga que hemos tenido con la empresa bueno, algunas charlas que hemos tenido ellos están apostando al 5G toda la discusión de si cable que si super canal que cable edición que todo esto va a la basura con 5G el problema es que en Argentina no arrancó el 4G bien para poner el 5G se necesita muchísima plata y el 5G recién está comenzando a funcionar en dos países recién vamos a tener 5G dentro de 4 o 5 años vos Telefónica te podés dar el lujo de estar 5 años dejando que Clarín vuele es un tema nada más que para discutirlo pero sigo insistiendo en el tema 5G por 5 años es mucho sí señor adelantamos un poquito 19 horas 58 minutos de la República Argentina vamos a hacer como si fuera las 20 horas y ya directamente comenzamos con la serenata a la luz de la bondiola desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, vayamos a lo lúdico. Acá tengo el honor de traer a Coco, a Augusto Uribarne, compañero del colegio desde cuarto grado de primaria, una bocha que nos conocemos de toda la vida, y un gran emprendedor. Él tenía el sueño de crear su propia banda hace muchísimo tiempo, y estando casado, con hijo y trabajando, lo logró hacer, hacer su sueño. Algo así como el sueño ese que creé con Misaina, de tener nuestra propia empresa familiar, incipiente, arrancando. Diamond GIF. Diamond GIF. Y Coco es de esas personas tozudas que dicen, bueno, esto lo quiero hacer porque me hace bien, porque es mi sueño, y lo logra. También en su actividad... ¡Qué presentación, eh! Muchas gracias, Gustavo. No, por favor, te lo mereces, porque es así. Además de estar compartiendo banco en la primaria con este sujeto, ya es demencial. Debo decir que Coco está mucho mejor conservado, me parece, debo decir que la vida... A pesar del yoga matinal le gusta. Bueno, pero bueno, su otra actividad que ayuda constantemente a muchas personas, que es personal trainer, hoy me comentaba el caso de una compañera del colegio, que había pasado por una difícil situación de salud, y gracias a la participación de Coco por su actividad profesional, la ayudó. Bueno, Coco, dale. Bueno, gracias, gracias, Gustavo. Mil gracias. Primero, gracias por invitarme, me encanta poder venir. Todo esto que él cuenta fue surgiendo en realidad porque fui buscando ese camino, porque yo hacía otro tipo de actividad, yo organizaba eventos, nada que ver. A partir de un cambio muy grande, yo estaba muy estresado, caído, desesperanzado, casado con hijos, no, viste, todo era la típica, matrimonio, la vida sedentaria, me fue llevando a estar en un estado, te diría, muy dejado, hasta que un día por esas cosas raras de la vida hice un clic, cambié, y fue tan grande ese cambio que muchas personas me empezaron a pedir asistencia. ¿Empezaste primero con el entrenamiento y después la música? Así fue. ¿Y rompiste con los eventos? Sí, tal cual. La verdad que no era lo mío, yo sabía, yo tocaba la guitarra de chico, no muy bien, pero la tocaba, y siempre me había quedado... Se levantaban minas con eso. Ese es el fin último siempre, pero bueno, no es tan fácil. Facturaba, a su manera facturaba. La cosa es que en toda esa revolución que me había generado una transformación tan grande, agarré la guitarra de nuevo y empecé a escribir algo que no me había sucedido nunca, y me empezaron a salir muchas letras, muchas letras, y la verdad que tocaba en mi casa y no sabía mucho qué hacer. Yo la quería mostrar, pero no sabía cómo, y bueno, como dice, la verdad que se ve que tengo como un... Soy cabezadura y voy, y voy, y busqué, y busqué... ¿Letra y música? ¿O estabas con alguien haciéndote música? No, letra y música todo tuyo, sí. Excelente. Hasta que de casualidad llegué a un tipo que resultó ser el baterista Rata Blanca, de pura casualidad, me hice muy amigo de él, e insistiéndole, insistiéndole, un día le mostré mi música, y le encantó. No existen las casualidades, no existen las casualidades. Así fue la historia, y así terminé grabando algunos temas con él en estudio, que ya están en Spotify y ya tienen un nombre de banda y de proyecto. ¿Cómo es el nombre de tu banda? Se llama La Locura del Sensei. Sensei porque... ¿Es Aikido? Más o menos, entre todas esas locuras, también retomé actividades como el kickboxing, que lo tenía dejado hace muchos años, ¿no? Y muchos alumnos me empezaron a tomar como un ejemplo, básicamente, y me empezaron a llamar Sensei. Por eso empezó a surgir el nombre, medio naturalmente, y así se dio. Ahora danos una muestrita de tu arte. Bueno, dale, me encanta. Este tema se llama Nunca Dejes, y un poco habla de eso, de nunca dejar sus sueños, ¿no? Recuerdo cuando saltaba por los charcos de agua, libre como el viento, de una tarde como hoy. Alguien me dijo que la vida es una sola, no lo creo, siento que ya viví mil hasta aquí. Todos tenemos algo que esconder, todos necesitamos algo en que creer. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de buscar, nunca dejes que lo bueno sea ajeno para vos. Nunca intentes no intentar, nunca aprietes el collar, Nunca busques la salida, donde sepas que no la hay. Miro hacia atrás, sobre mi hombro, tratando de recordar lo que una vez traté de olvidar. Que simple pero difícil que es, tratar de no aceptar, que la vida es una sola y nada más. Todos tenemos algo que esconder, todos necesitamos algo en que creer. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de buscar, nunca dejes que lo bueno sea ajeno para vos. Nunca intentes no intentar, nunca aprietes el collar, nunca busques la salida, donde sepas que no la hay. Que no la hay. La nota era tu estrategia de marketing, la que diseñaste para él, ¿cómo fue? Él, en un grupo de compañeros del colegio, me contacta y, bueno, digamos, como que todo el mundo sabe que me dedico al marketing hace mucho tiempo, y me dice, che, Gustavo, ¿me podrías dar una mano en crear mi plan de negocio? Y entonces le tiro unas líneas para ver por dónde tenía que ir a empezar a caminarlo. Y uno de los ejes es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es tu valor que te diferencia? Es la banda, vos como protagonista, alguno de los integrantes de tu banda, ¿en qué ámbitos te vas a empezar a mover? Generalmente uno arranca por los conocidos, pero el gran desafío es ir a lo desconocido. Totalmente. Y bueno, a ver, contame qué pasos diste. Y la verdad es que sí, Gustavo me dio una mano enorme en entender un poco el camino que tenía que seguir, porque una cosa es escribir unas canciones, producir las que queden lindas, y otra cosa es promocionar y que le llegue al público en general. Ahí entendí que tenía que buscar mi nicho, de alguna manera, y entendí también que mi música, por más linda o agradable que te resulte, es una más entre millones de temas que hay. Pero la pregunta es, ¿dejaste de pensar en vos como artista y empezaste a poder pensar en vos como producto, o sumaste al artista pensarte como producto? Sí, un poco fue ese el pensamiento y la estrategia. ¿Cuánto del pensarte como producto modificó tu producto artístico? Sí, fue así. La verdad es que yo dije, si empiezo a caminar el camino de que sea un producto que no vaya de la mano del artista, me voy a desacomodar y voy a caer de nuevo en una cosa que yo no quería, porque yo estoy buscando mi entidad. Entonces entendí que tengo que contar una historia, y mi historia es mi transformación, mi camino, mi logro, y en base a eso buscar gente que se sienta identificada con eso mismo, y entendí que mi música le llega a esa gente, porque tiene ese mensaje implícito. Entonces, de alguna manera se empezó a trazar esa estrategia marketinera. ¿Y en dónde, vamos a hablar ahora un poco, ya que estamos en la parte negra, ¿dónde está tu mercado? Mi mercado hoy en día es difícil, la música ha ido cambiando mucho. El mercado está básicamente en internet, en generar a través de las redes sociales un grupo de seguidores, un grupo que sea afín a mi mensaje, y a partir de ahí generar de alguna manera algún ingreso, que puede ser a través de presentaciones, que es lo que estoy empezando a hacer ahora, o a través de merchandising o distribución de los temas, básicamente. Hoy la música por CD, ya no existe más. No existe más, o sea, no es que no existe más, está, sigue estando obviamente, pero ya el ingreso no pasa por ahí. ¿Qué rango etario de edades vas dirigido, tu música y tus canciones? Porque fundamentalmente la letra también pesa, en tu música la letra es parte de, esencial. Sí, en general es un poco, gente muy parecida a mí, gente de una edad media, que... Vamos a decirle a Donia Rosa de que tenés, ¿cuánto? 48 años. Casi te diría así, iba a preguntar si la alta o la baja de la media. Pará, soy de la edad media. No, no, pero hoy en día... Es colombino, lo hombre. Lo peor es que, ¿sabés qué pasa? Me siento más joven que a los 20, por la actividad que hago y por el nivel de ejercitación que hago, que uno no se da cuenta por el cuerpo es tan magnífico que lo tratás bien y empezás a, tal vez, a tener más energía que cuando tenías 20. Es impresionante. Te cuento a una, Coco, de la nuestra, de las artes marciales. Yo retomé mi taekwondo y el otro día el instructor me felicitó porque terminé la clase entero y el resto de mis compañeros, que son de 14 a 15 años, estaban quebrados. Viste, bueno, a eso mismo. ¿Y con cuántas birritas? ¡Ah! ¡Claro! Ese es el secreto. Ese es el secreto, la birra. Aquellos que han leído Asterix es mi poción mágica. Claro. Ahora, después a la noche quedó fulminado, durmiendo 20 horas. Yo con dos huevos fritos y una hamburguesa esas magníficas. Y cuatro birritas. A mí me gustaría, Coco, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo podemos contactarte a aquellos que estamos interesados en tu música? Bueno, es una pregunta de viejo. Es una pregunta de viejo. ¿Sabe por qué? Es Spotify. No, 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 porque los canales hoy no los conocemos nosotros, pero es factura. Porque la plata no va a llegar por los canales nuestros. Él no, por ahí nunca va a acceder a un Obras, que donde nosotros íbamos cuando teníamos 17 años... ¿Por qué no? ¿Una parque? No, 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 enténdeme, enténdeme. Pero quiero decir, a los 17 años yo iba a la obra para ver un reciclado de rock. Hoy el chico, el sábado, por ahí lo va a escuchar cuatro obras a él. Sí. Pero a través de redes sociales. Sí, es verdad. Entonces, él no va a tener el sabor de un Obras, pero si ve los números de su red social, va a tener cuatro obras. Pero nos decían eso los chiquitos cuando trajimos a Camila de Estefano y las nietas de Willy, era cantado que íbamos hacia eso, porque los chiquitos de 12, 13 años... Cuando se dice ese número, cuando tu tema de pronto comienza a generar likes, cuando tu tema comienza a generar bajadas, cuando tu tema, no sé si se paga o no se paga, comienza a generarte una moneda. ¿Cómo lo vivís? Porque el artista tradicional vive del aplauso, del abucheo, del grito, de la bombacha que te tira. Sí, es verdad. Es verdad. Es una cosa diferente, porque uno tiene en la cabeza ese esquema de salir al público... Que fue que mamaste vos a los 17 también. Que fue lo que yo mamé y era lo que yo tenía en la cabeza. Cuando vos decías yo quiero ser artista, era ese artista que tenías. Pero de alguna manera... No, ese que iba a levantar mina, no te vas a evitar. Ese era otro, ese era otro. Pero dejámoslo en su contado, ¿eh? Y no hay más bombachos ahora. De alguna manera, no sé por qué, pero me hizo también un clic en la cabeza y logré entender que hoy en día pasa todo por otro lado. Y si no te adaptás a eso, vas a morir en la tuya, tocando a lo mejor en algún pub, que también está bueno, porque a lo mejor lo haces por amor al arte, pero si querés que esto sea un negocio y un camino en serio, tenés que adaptarte a este nuevo sistema, porque si no, no existís directamente. Y lo peor es que si tocas en un pub y aunque vos no hagas nada, alguien te va a grabar y te va a meter. Sí. Es que eso es verdad también. Eso es verdad. Por eso tenés que tener mucho cuidado todo lo que haces en todos lados. Siempre tenés que estar en tu papel, diciendo las cosas de la manera correcta, como vos las querés decir, porque te suben en dos. En Facebook viene tu mamá, tu hermano, un amigo, un seguidor, te sube... Te quedan prestigios y te lo destrozan en un programa, en una hora, en diez minutos, en cinco minutos son tres virales. Sí, exacto. Exacto. Y entonces, ¿cómo se hace marketing online para la música? Con ética. Con principios. ¿Y cómo lográs likes? ¿Cómo lográs likes? No, a ver. A ver. Primero es lo que decía Coco, es lograr una identidad. O sea, una identidad genuina. Porque ahora estamos todos expuestos en todo momento, tanto en el ámbito íntimo de nuestro gueto social, en cualquier momento ese gueto social se rompe, se dispara, y en la conducta de todos los días. O sea, es esa identidad, esa historia que contaba Coco que está desarrollando. Pero te voy a lo concreto. ¿Hay que pagar en Facebook? ¿Hay que pagar en esas redes sociales para tener marketing y publicidad? ¿Funciona eso? Podés hacerlo, pero lo que más garpa es contar una historia genuina. Eso es lo que más garpa. Capaz que es trabajo de hormiga, lo que se dice es más lento, pero también es orgánico. Te van validando. Te hago una pregunta. ¿Quién es tu contra? Como en marketing estamos hablando, ¿cuál es tu competidor? Hablando de esto, de poder lograr. Sí, es verdad. O sea, uno obviamente muy lógico es que hay millones de artistas independientes hoy en el mundo, gracias a internet, millones, pero millones en serio, y todos muy buenos, y escuchás cosas tremendas. Y después yo creo, realmente lo creo, que uno mismo es su propio competidor, porque tenés tantas cosas a disposición hoy en día para crear y hacer, que te empezás a delirar con miles de cosas. Entonces tenés que ser como muy prolijo para estar enfocado en tu camino y no empezar a dispersarte. Porque es muy tentador decir, bueno, ahora grabo una canción así, ahora sea, bueno, pero lo que se escucha es esto. Entonces, como que te empezás a delirar por todos lados. Y tenés que ser muy fiel a lo que vos estás creyendo para no apartarte de eso. Y hay algo que es jodido, que es el trend topic. Sí, exacto. Te hago una pregunta más. Y ya, capaz de ir la última. ¿Vos te sirve más ser el preparador físico? ¿Le sirve más ser cantante o al cantante le sirve tener la otra sombrero de preparador físico? Y bueno... Personal training, o como le quieras decir. Sí, tal cual. La verdad es que lo estoy viviendo como un entero, una sola entidad. Todo. Sí. No es que me ha servido una cosa... Volvemos siempre a lo mismo. Se levanta mina de los dos lados. No, ojalá fuese tan fácil. No, no es así. Este hombre es el modelo que busca a Dolina. Sí, me cargan todo el tiempo por esto. Obviamente. Pero lo importante es que logré de alguna manera estar contento y tener la satisfacción de hacer lo que a mí me gusta. Que no es poco, te diría. Que no es poco. Sí. Nos vamos a buscar en YouTube, entonces. Bueno. Bueno, encantado. Spotify. Spotify. Entonces, la locura del sensei, Augusto Iribar, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros, Coco. ¿Eh? Nosotros, Coco. Y nosotros, el señor Subirana, ¿qué tal? Está rica la bondiola de cabaña argentina, el señor Gerardo Subirana. Se llevó el jamón de jabugo. Ah, ¿qué estás comiendo vos? Uy, y hacemos ahí una segunda con política y un poquito más. A ver, y otra cosa, más allá de la experiencia personal, don Ricardo, ¿qué lo ha tenido movilizado en estas horas o en estos días? Usted mencionó el tema del submarino. Yo soy un ávido seguidor del tema del submarino también. Muy. Lo sigo a usted en Twitter cuando menciona temas del submarino y mencionó a alguien que le daba información de los Estados Unidos. Es como que el armar de Argentina... Mike Chilly, no, no es ningún secreto. Mike Chilly es un especialista, un hombre de Estados Unidos que se dedicó a ver el tema del avión este coreano que cayó en el... Malasian Airlines. El MH no sé cuánto. Y él está insistiendo que hay que buscarlo. No sé si porque tuvo a un familiar, otro muy bien, no sé en la historia. Pero él es el que nos mantiene porque él tiene el Google, el servicio de Google donde sigue los tracts de los barcos y es el único que está proveyendo información. Sé muy bien por una fuente muy importante de la Marina que él va dos pasos atrás de lo que está haciendo la Marina. No son tantos los de la Marina. No son tantos. O sea, una de las cosas que se está haciendo en los últimos 20 días Mike Chilly es justamente analizar derroteros de barcos por la zona donde estuvo el era San Juan para ver si alguno lo vio porque había 270 barcos en ese momento alrededor. Si bien estaba más sobre un costado, alguno pudo haber visto algo. Sabemos que los chinos si vieron algo... Nunca van a ver. Tumba. Y estuvimos, estuvo siguiendo mucho y colaboró gente de afuera un barco de transporte de combustible chino que justamente provee a la flota. Que es un barco que iba camino... viene del norte de África donde cargó combustible que es donde cargan combustible y generalmente para bajar costos compran de alguno de los grupos terroristas que tiene dividido Libia. Ustedes saben que Libia está básicamente dividida en cuatro partes por distintos grupos terroristas que del desmoronamiento del Estado Libio post-Cadafi está dividido en cuatro. Cada uno tiene más o menos un polo petroquímico con lo cual es el combustible barato de todo lo trucho está saliendo de ahí. Toda la gente que nosotros vemos que está refugiado muriéndose ahogados en el Mediterráneo. Tema tapado pero se siguen muriendo todas las semanas. Son de barcos que compran de desguace cargan a la gente le ponen ese combustible trucho que es mucho más barato y se hunden en el camino porque son elementos que están destruidos o porque han ido y venido veinte veces y van destruyendo por el tiempo. Esta gente no está asegurada en Lloyd's obviamente. Obviamente. Entonces nada por el estilo. Entonces son son unas grandes cáscaras de nuez de óxido podrido. Y tampoco las pesqueras tienen claro tampoco. Los mejores en compras. Claro. Entonces por él se estuvo siguiendo y la verdad que estuvo muy aproximado pero no daban el kilometraje no daba que estuviera cerca. En cambio este barco español da casi un comportamiento muy raro porque estuvo tapando hay una forma de anotar un sistema de seguimiento informático que vos tenés que prenderlo en el barco pero también lo podés aportar voluntariamente. Nadie lo hace por razones de seguridad. Es como el transponder de los aviones. Claro, exacto. Pero es como si fuera un GPS de un auto para que sepamos todos los autos donde están. Cuando vos estás en Waze para poder seguir todos los autos. Entonces creo que se llama Sara. Vos lo prendés y este barco estuvo varios tiempos algún tiempo apagando y misteriosamente lo apaga según el crucero el crucero el Ara San Juan y lo prende y hace una recta pero para un barco que venía durante 45, 60 días dando vueltas hace una recta salvaje a Puerto Argentino a Malvinas. Como buscando cobijo. Rápido. Y como esa información de informática también te da el calado del barco el barco es como que de pronto pierde carga. Entonces no se sabe si se dio su carga a otro barco y escapó para irse más rápido o si tuvo alguna avería que podría haber hecho eso. Explicaría en parte por qué los británicos ponen un barco rápidamente a buscar el submarino. Pero esto lo está manteniendo en reserva. La Casa Rosada decidió no se habla más nada la Marina la Ministra de Defensa dijo no se habla más nada la Marina obedece la orden no se habla más nada y por eso no hablamos más de Lara San Juan no tenemos comunicados de prensa y nos enteramos de los movimientos que están haciendo básicamente en esas horas y hay gente en el exterior que está haciendo recomendaciones lo que sí me dice que fracasó la licitación porque en el mejor de los casos el gobierno ofreció cuatro millones de pesos por el rescate en el mejor de los casos un barco de búsqueda tiene de costos en un mes cuatro millones de dólares de costo nada segura que el barco lo va a encontrar lo que pasa es que vos no podés pagar para que lo busque porque pueden los tipos hacerse los y estar los próximos tres años buscándolo y cobrando como si fuera un taxi no es mala la idea del gobierno argentino de decir yo pago por el que lo encuentre pero no cuatro tendrías que poner cuarenta y lo que más me extraña y acá tendría que estar Claudio de Estefano pero está muy ocupado por las fotos que vimos ¿cómo no hay una empresa que dice nos juntamos tres empresas y ponemos cincuenta palos verdes si me dicen dónde está la San Juan hoy se armó una colecta entre la familia sugirieron una colecta empresarial como para hacer a su alcance lo que vos estás proponiendo con lógica vos sabés sabés la campaña publicitaria por cincuenta palos que te compras si encontrás el ARA San Juan los próximos ciento cincuenta años en este país te hacen monumentos te ponen a los colegios y a los hospitales el nombre de tu empresa entonces lo que te pregunto y no son cincuenta podés poner veinte millones podés poner diez pero digo hay una forma de hacerlo digo gastás tantas plantas ¿sabés lo que se pregunta mucha gente? vos dijiste los ingleses ¿quién pagó todo ese movimiento? Argentina la Armada Argentina con su presupuesto del gobierno argentino esta fue la búsqueda más importante de la historia de la Marina Mundial el submarino ruso también más importante participaron más países participaron más naves participaron más equipos y participó más tecnología acá se permitió entrar bueno justamente allá no y los que no y hubo veinte países que se quedaron con el barco dando vuelta que no lo dejaron entrar porque no llegaron los barcos nunca lo que te quiero decirte entonces hay cosas que le podemos achacar al gobierno de Mauricio Macri y cosas que no lo que no le podemos decir que no lo haya buscado convengamos una cosa no se hunde un submarino todos los meses no ni todos los años no es un avión que cayó estamos de acuerdo pero es otro tema que es la investigación posterior pero digo desaparecido la era San Juan el gobierno hizo casi todo lo posible para poder hacerlo los mejores equipos del mundo están trabajando hoy y los mejores equipos del mundo trabajaron lo cierto es que hay una realidad es posible que no aparezca nunca siempre se ha evitado buscar debajo de los mil metros y menos se habla de más de seis mil es que tenés ahí cañadones yo tengo acá unas imágenes en el celular que el servicio meteorológico hizo circular en algún momento de lo que es esos cañadones si vos le sacas el agua o sea vos agarras y le sacas el agua al mar como queda y la verdad que te volvés loco porque hay verdaderas montañas de cinco y seis mil metros de altura de esos lugares cañones de seis mil quinientos metros de profundidad con lo cual estamos hablando de una tarea más que difícil más que complicada para poder alcanzarla porque está justo en la línea donde se llama este fondo abismal hay una hay una caída pero abrupta del del mar y si llegó a irse y esa ahí el problema es este en esos lugares no se sabe ahí no se sabe no importa si está fuera o dentro de la plataforma pero esas cavidades que vos mencionás están dentro o fuera de algunas dentro algunas están fuera vos teóricamente tenés la línea de las doscientas vos tenés la que tenés de doscientas millas y tenés dos metros de profundidad entonces hay lugares donde predomina y mucho el tema de la profundidad estoy tratando de ver si los tengo por acá para que lo vean ustedes básicamente es una es una una situación compleja pero Claudio perdóname es realmente posible que no se encuentre no 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 es muy posible que no se encuentre nunca 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 pero es muy 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 posible lo cual va a ser la mancha del gobierno de Mauricio Macri por el resto de su historia esto no le quepa la menor duda va a quedar marcado el gobierno de Mauricio Macri toda su historia con esto miren acá tengo para que lo vean ustedes lo que es la plataforma argentina y cómo es para abajo ok es impresionante es impresionante el fondo de eso son 6.000 metros la caída son 6.000 metros y lo peor es que en esas zonas por la condición curvatura de la tierra y la fuerza de los mar y temperaturas la gente cree que el agua va bajando de temperatura siempre y no puede haber alguna capa térmica como en el aire de calor de agua caliente con lo cual lo que tenés son distintas velocidades de flujo de mar estamos hablando de que esto es un pedazo de chapa arrugado pesado pesado casi sin aire es muy posible no tenga nada de aire totalmente estrujado como uno agarra una lata de gaseos y la exprime la preta con toda su fuerza y uno la tira y cae pero así todo las velocidades las puede mover hacia un lado o hacia el otro y después puede enrolar si tiene una forma de hecho el submarino ya navegando tiene unas fuerzas laterales tremendas es un tema extremadamente complejo que voy a insistir Mauricio Macri hará una excelente presidencia hará una pésima presidencia se irá en helicóptero o se irá avivado por el pueblo no lo sé pero que le va a quedar como mancha a esto como a Cristina Fernández le quedó la mancha de Nisman haga lo que haga diga lo que diga o la tragedia de once pensé inmediatamente veinte a las treinta minutos de la República Argentina ya entrando en la último corte para la última media hora de esto que se llama Polémica en el Business programa de Claudio de Estefano aquí en Ecomedios AM 1220 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 Ecomedios 20 horas, 33 minutos en la República Argentina Ana María Bilardo, gracias Un beso a ustedes, dama Por mi parte hay cosas que no me voy a olvidar nunca en mi vida Nunca me voy a olvidar de Malvinas porque fue parte de mi vida Fue mi guerra Y nunca me voy a olvidar de la era de San Juan Lo sentí muy profundamente Lo podrán olvidar los políticos, la historia, los medios Pero uno lo va a seguir recordando siempre ¿Qué hacemos? ¿Hablamos del papelón de Duhovne o hablamos del aborto? Sin mezclar el tema de Caputo Que nos está quedando un poquito en el medio No, yo en realidad quería tratar el tema del gran problemón Que se viene con la seca agropecuaria Y todas las proyecciones del gobierno de crecimiento Que se viene afectando Que ya se sabe que va a afectar al crecimiento del país Pongamos los números en condiciones Ahí concatenamos con el tema de Duhovne Claro, pero pongamos los números en condiciones Hoy tenemos en claro que se ha perdido 20% de la cosecha Va a ser más baja de soja No podemos extender esto en el tiempo Ni en cantidades Maíz también Bueno, bueno Pero no hay todavía proyecciones firmes Lo dijo Echeveré muy bien Hay contradicción No lo dice Echeveré Lo dice la UDA En Estados Unidos Ya hay conciencia de que soja tenés perdido el 20% Hay gente Que está caminando Estuve leyendo informes de Rosario Que dicen no solo que La que va a salir va a salir muy pobrecita Muy pobre También esta semana Se prevea una lluvia en el arco de Santa Fe Córdoba Recordate que hablamos la semana pasada De esa misma lluvia que no cayó Fue un chapuzón Pero a ver Si llegamos con ellos Digo que Argentina va a quebrar Mañana se va al gobierno Y el dólar se va a 70 Pero yo soy periodista económico y te tengo que decir La situación de la seca es grave Todavía no hay coincidencia Salvo en el señor Dr. Soja No hay coincidencia de cuán grave va a ser Hay gente que dice que le va a costar Medio punto de crecimiento del PBI a Argentina Otro dice que le va a costar Un punto de crecimiento del PBI Yo sería un poquito cuidadoso ¿Por qué? Porque hay 4.500 millones de dólares De granos en silobolsa Y si el dólar sigue creciendo Y toca un 21, 22 pesito Y los precios internacionales Siguen subiendo Porque Argentina Y Brasil Tiene mala cosecha Y Brasil tiene mala cosecha Con lo cual Todo el mundo está peleando Entre Esperemos que llegue a 22 Y vemos los mercados del mundo A ver si puede crecer un poquito más Está todo en un juego muy coso ¿Pero qué eso qué significa? Que los dólares no le van a faltar al gobierno Uno Dos Que dólares no le va a faltar al campo Porque van a estar esos dólares Pero distribuidos en formas diferentes Eso no significa que va a entrar en cosas Lo que sí te va a pasar algo importante Ayer lo publicó El amigo Pablo Andriani Creo que en Clarín Y vos vas a tener 500.000 viajes menos de camión Pero si se abran los signos de bolsa Vas a tener 400.000 viajes más O sea Digo Hay cosas que tenés que ir jugando Para ver cuál va a ser el impacto real No es una buena noticia El gobierno como a todos Lo atropella Primero le pasa las cosas Y después se dan cuenta Y lo cierto es que no podés hacer demasiado Salvo Ir para atrás con el aumento De los impuestos rurales En Santa Fe Córdoba y Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Y los tres Si hacen eso El pacto fiscal no lo cumplen Ni aunque vengan Ni aunque vengan Marcianos 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 Millonarios que regalen dólares Entonces digo Y en ese marco Le voy a dar una noticia Que va a poner contento a Rubio Caramba Es una lesión ¿Sabés quién acaba de anunciar Que no puede pagar los sueldos Y los ha desdoblado? A partir del día 9 de marzo Desdobla sueldos La provincia de Chubut Acaba de anunciar Que los sueldos mayores A 30.000 pesos Serán pagados más adelante Los menores a 30.000 pesos Serán pagados En la primera quincena del mes Esto es hoy Ya le tiraron dos salvavidas enormes Uno de 400 millones Y otro de 700 millones de pesos Y después El gobernador Reemplazante de Das Neves Porque este falleció Es muy malo Tuvo la Es decir Se le fue el equipo económico En primer lugar Se le va el equipo económico Porque no está de acuerdo Con las medidas que está tomando Y después Manotazos de ahogado Como el querer embargar Las dos áreas petroleras De YPF La locura Totalmente ¿Qué pasa? Si tuviera Fernando Meita les contaría que Las generadoras Del interior de Chubut Por falta de presupuesto De la provincia No están pagando combustible ¿Qué decidió hacer Chubut? Bueno Simple y sencillamente Decir Patiamos para adelante Peleemos no con YPF YPF agarró y dijo No miren muchachos Si ustedes no pagan No les doy Le cortó la luz En el sur Todavía estamos en verano Pero es en el sur Y la provincia dijo Ah sí Te voy a sacar dos áreas Y YPF dijo Que eres dos Llévatela dos No hay ningún problema El problema es quién le da combustible Porque nadie quiere darle combustible Y no hay refinería La provincia no tiene refinería Complicado Digo En pocas horas más Va a hacer la apertura de sesiones en el Congreso Se supone No ¿Lo dejarán? ¿Cómo que era un flor de discurso y preparado? ¿Hay una preparación de discurso? ¿Hay una preparación de discurso? La señora Cristina Fernández de Kirchner Ha dicho que no va Porque no quiero opacar la presentación del primer mandatario La señora Elisa Carrió no va a estar Porque recién el día viernes Regresa de Punta del Este Y esto nos marca El peor momento de la relación Lilita y el presidente No, no, no Lilita y el presidente Están con diálogo tenso Pero Lilita prendió Sabe Y esto lo sé por gente adentro Entendió Que Si rompe con Macri Es mayor el riesgo De que vuelva Cristina Entonces Se banca A Macri No todo lo demás Por eso le está Boicoteando a Garabano Hasta que le corte la cabeza Por eso Luis Caputo Va a tener un ataque Salvaje De Elisa Carrió Por eso la reforma De la ley de Graciales No va a salir adelante Por eso ya le dieron Variación Y por eso Lilita decidió quedarse Hasta fin de semana En Punta del Este Yo te puedo dar Mi lectura El que está empezando a funcionar Como un ariete Entre Lilita Y Mauricio Macri Es Fernando Sánchez El hombre que puso Lilita En la jefatura de gabinete Que está trabajando Parando penales Sí Permanentemente Y fundamentalmente En la justicia Con Angelici Y con un montón de muchachos Porque hay mil trescientos puestos De jueces Para llenar Y ahí están jugando Otra liga Sí, obvio Que a Lilita le interesa De sobremanera Obviamente 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 Pero bueno Quiero Sus opiniones Sobre Duhoff No, me quedé pensando esto Me acordé la frase De París bien vale una misa ¿No? Lilita debe estar pensando Eso también ¿No? Hay cosas o sapos Que tiene que tragar Ir a misa Porque tiene que haber Con el aborto Porque es un tema Que no tocamos Ahora, ahora, ahora Tenemos de veinte minutos Todavía Dale, querés el aborto Dale, aborto Aborto Hoy salió El padre Marcón Que era vocero De Bergoglio A dar una postura Muy buena postura De la iglesia Y ayer Ayer Salió una nota En La Nación Del rector de la UCA Muy interesante también Contradiciendo un poco Es decir No contradiciendo Sino buscando el tema De la ciencia ¿No? Donde se ponga Se trata de poner Mi asesor Mi asesor CFX14 Pía al cuadrado A Indrogau A Buscar de la Rica La encontró La encontró La encontró Que está en el código Ya de lo que estoy hablando Me dice El aborto Lo perdimos Por los curas Pedófilos Yo le digo ¿Cómo me dijo joven? Claro No podemos Hacer un discurso De ética No podemos Hacer un discurso De moral Cuando la iglesia Lo que hizo Fue amparada A los curas Pedófilos Hoy por eso No podemos Hacer La discusión De la discusión Del aborto Sobre la ética Y la moral Tenemos que pasar Por la seguridad Sanitaria Por la educación Sexual Y además Tenemos que ver Cómo argumentamos Porque transformándonos En cruzados Lo único que hacemos Alimentar Lo que tenemos que dejar Es que esto es un grupo De feministas Que lo único que quieren Es tener libertad sexual Entonces Achicarlo Y reducirlo A eso O sea Utilizar como herramienta El desmerecimiento De quienes promueven Por eso Sorpresivamente Aguer quedó solo Totalmente solo En su posición Tucho Fernández Que es el rector De la UCA Es obispo Y está nominado En todas las listas Para ser Quien reemplace Aguer No en vano Ayer escribe Esa nota Tan fuerte En la nación Y la nación Le da ese espacio Importantísimo Eso Ya dejamos ahí Un terreno Y lo corrió Aguer La iglesia Cuánto está mirando Es cuánto tiempo Tiene esto De puesta en escena En los medios Hasta que logren Cajonarla de vuelta Era un golpe Mediático Imprescindible Después Se me acaba Moyano Nada más Quedó hoy Lilita Saliéndole A pegar a Moyano Con el tema De la criminalidad Y todo esto Y saliendo Pablo Moyano A decir Cómo me paro Ante mis hijos Y decirle Que yo no soy Brillante Brillante Pisa la historia Brillante Pablo Moyano Realmente Y bueno Entonces ¿Cuánto es la puesta En escena De un tema Tan fuerte Que si hay algo Que va a gritar La ciudadanía Es el aborto No te quedo La menor duda Y yo creo Que también Esto es una falla Comunicacional Porque puede ser Tirarte una piedrita Y se te viene Un ladrillo encima Yo creo que no El gobierno Lo que dice es Yo di libertad En la discusión Por eso Rápidamente Salieron a mostrar Que la mitad Está a favor Y la mitad En contra Ergo No tiene posición El gobierno Tomada Esto es La biblioteca De los abogados Mauricio Macri A ver Mauricio Macri Se ha convertido Luego de Luisa Espeña Escuchá Lo que te voy a decir En el primer Presidente De la historia Argentina Desde Luisa Espeña Para acá Que habilita La discusión Parlamentaria De un tema Por el que está En contra Primera vez Porque Mauricio Macri Es antiabortista Lo dijo claramente Veinte veces Y todo su equipo Y así Y todo Habilita la discusión Eso solo Te hace subir En las encuestas Un montón En el voto Independiente En el votante De las personas Entre veinticinco Y treinta y cinco años Que es donde estaba Teniendo el derrumbe Más importante Entonces Después si sale votado Por A o por B Para mi forma de ver No están los votos Después que tomaste Posición ¿Te da lo mismo? No hay posición Si está la mitad Por la Coca-Cola Y la otra mitad Por la Pepsi Por la Pepsi O por la Coca ¿Qué cosa? ¿Qué Pepsi? Macri tomó Posición Es personal Es personal El presidente de la nación El que estabilitó La discusión Y toma posición Entonces ¿Cuál es el problema? Cristina tomó posición Y no habilitó La discusión Entonces Esto es lo que te quiero decir O sea Él permite esto Y justamente No me digas Que va a salir perdiendo Si sale aprobado La eliminación De la carga legal Al castigo Al aborto Macri no va a pagar Ningún costo político Y si se estaló El tema del aborto Porque el 8 de marzo Todos los mismos Que marcharon Y que le pegaron Hicieron ruido Las mujeres Que se plantaron En congreso Me estás hablando En serio Me estás hablando En serio José José La foto la sacó El gobierno Y por eso Le estaba sirviendo Estaba necesitando Un hecho Para sacar la figura Las chicas de verde Existieron Porque el gobierno Decidió Que se le diera difusión Si es por ellas Eran 150 mujeres Y 17 tipos No jodamos No tenían Ninguna representatividad Si el gobierno No tenía ganas Hoy estábamos Hablando sobre Dujón Ocne todavía Y justamente por eso ¿Y qué pasó con las hinchadas Que insultan al gobierno? A Macri en realidad Vos que sos un hombre Cercano al arte Y el hombre Que es una ¿Qué es la instalación? Sí, totalmente Hay instalaciones En el grupo Hemos pasado De ese tipo Que está con el violonchelo Y de pronto Y de pronto aparece La fila armónica Y la gente aplaude Son puestas en escena Hoy lo que estamos viendo Es una puesta De escena De kinerismo Que lo que está tratando De demostrar Es que al presidente Se le acabó El apoyo popular Ergo Hay que echarlo al presidente Porque se le acabó El apoyo Pero es lo único Fíjense que es lo único Que teniendo un gobierno Que tiene El número dos De Dietrich Con offshore El Duhovne Diciendo boludece Con Luis Caputo Con su patrimonio En el exterior Todo Con todas estas cosas Lo único que pueden hacer Es en la canchita Decir Magrillo, Magrillo Bla, 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 bla Si hasta A mí me llegó la grabación De un tipo Haciendo una startup Haciendo un discursito Un humorístico Todos cantan Es maravilloso Aparte son 100% kineristas No hay macristas Nadie lo votó Es buenísimo Está todo tan natural En un gobierno Que acaba de sacar 38% Lo votó Es de esperar Que por lo menos Dos tipos de cada 10 Sean del macrismo Yo coincido Con vos La instalación Del tema del aborto Lo han El tema del cantito Macri La promoción Que el acto del kinerismo Mató El efecto que tenía Si lo hubiesen dejado pasar En redes sociales Como si tal cosa Uy que curioso No pasaba Le hacía mucho más daño El gobierno Pero al enancarse Y al hincarle el diente Lo mataron Yo vengo No Yo vengo con este gran problema Disculpame Es lógico Porque en una política agonal En una política de grieta Lo único que es Es el kinerismo Porque el peronismo ¿Sabés lo que es en este momento? Un conjunto de tribus dispersas Lamentablemente El oficialismo Que lo que quiere Es seguir teniendo El kinerismo En frente Obviamente Porque él es fácil Pero obviamente ¿A dónde está el peronismo? ¿Qué es el peronismo? ¿Dónde estuvo la marcha El peronismo El día El día El día De la marcha No estuvo No estuvo O sea ¿Cuántas veces Es la primera vez En la historia Que el peronismo Está ausente De una marcha Que juntó 200.000 personas? ¿Esto qué significa? Que en Argentina El peronismo Dejó A la clase Trabajadora Maravilloso Listo Cerremos La cuatro Vamos todos A comer a la cuarteta Esto es lo que te digo A ver José Quiero que entiendas algo El kirchnerismo Está presente Porque es el único Que hace algún ruido El que estuvo ahí Fue Máximo Kirchner Y no era No era el mejor momento Inclusive Para que él mostrara Máximo Kirchner Su perda Perda de kilos Aníbal Fernández Eugenio Zaffaroni El peronismo Está armando Otra fuerza Guillermo Moreno Ahí está Porque El peronismo ¿Por qué hablamos De kirchnerismo? Porque el peronismo En serio Está siendo El proceso De duero Y regurgite Para recrear Un peronismo Luego de las derrotas Es como los gatos Están reproduciendo No, bueno Tampoco No, no Olvídate Ya pasó la época Este es el grave tema José Ya no más los 50 Ni los 60 Ni los 70 Ni los 80 O sea Hoy lo que tenemos viendo Algunos dirigentes Que están intentando La reunión de Uñac Que el poca difusión tuvo La fiesta del sol En San Juan ¿Cuándo fue la fiesta del sol? El domingo anterior El domingo pasado La anterior Sí, el fin de semana largo Esta es la vendima Lo publicamos en el coordenante Con los diarios Así que Que no nos vengan a contar A nosotros lo que pasó ahí Pero Que ni siquiera está Uñac Porque todo el mundo publica Estuvo Uñac Y estuvo el hermano de Uñac Que es senador O sea que Ni eso saben publicar Sí, pero lo único que estaba Lo que quisieron mostrar Era la fotito Que él propio sacó No, no, no Lo que le dijeron fue Al Tano Menéndez fue ¿Vos dónde vas a jugar? Nosotros estamos armando Un polo peronista Sin kirchneristas Vos en la provincia de Buenos Aires ¿Para quién jugás? No te olvides que estaba El intendente Alberti Un 4 de copa En la provincia de Buenos Aires Si se está juntando Intendentes ¿Pero ya lo que demostraron? Demostró que ya pusieron Un piecito en la provincia De Buenos Aires El sanjuanino Nunca Gioja pudo conseguir Que un concejal Le diera pelota Y Uñac ya tiene Por lo menos Un intendente Digo El peronismo Tiene dos procesos El escandaloso Y el sotobote El secreto El que va por abajo Porque nadie Quiere ir a molarse En la elección del 2019 Este es el odio Al mismo tiempo Que dicen Que el gobierno Te cae a pedazos En el peronismo Te dicen Yo no me quiero inmolar La pregunta Que es peor de todas Es que El peronismo Termine por elegir Un 4 de copa Que sea electo presidente Y mirá El que está haciendo Todos los deberes Adolfo Rodríguez Ah Juan Manuel Urtubey No renueva mandato Porque no puede Se casó con una Chica linda Capaz que tiene Antonia dentro de poco ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo te hago otra pregunta Yo te hago otra pregunta Yo te hago otra pregunta A ver ¿Me querés contar Cuántos son los intendentes La provincia de Buenos Aires Y en Santa Fe Que siguen En este momento Fielmente Al gobernador De Urtubey Ninguno Vos no poder ser Presidente De la Nación Vos no podés ser Presidente De la Nación Si no tenés Pata en el territorio Con herencia Es la tercera vez Que va a hacer Su candidatura presidencial Y no logró armar Un club De cuatro Concejales Que lo sigan Eso te lo entrega Quien te acompaña Pero yo te hago otra pregunta Ah bueno Yo te entrego otra Yo te quiero hacer Otra pregunta Entonces la mena en Dualde Me querés hacer Parecido Ah bueno Yo te hago otra pregunta Yo te voy a otra pregunta ¿Y quién es el Dualde? ¿Quién es Dualde? El catedrático De la Complutense Que estaba en Madrid Y que le habló A Dujovne ¿Era kirchnerista? Sí ¿Para vos? La Complutense Es la universidad Que está más cercada A Podemos El líder De Podemos Iglesias Es la Complutense Es un togado De la Complutense Es la universidad Que está más cerca De lo que es El pensamiento Neomarxista Lo que hizo este profesor Fue Para hacer un planteamiento Típico Del discurso Kirchnerista económico Es neomarxista No es peronista Este es el grave problema El problema es que El discurso Kirchnerista económico Nunca fue peronista Es neomarxista Desde el punto de vista Teórico Entonces ¿Fue kirchnerista? Sí En el sentido De que fue parte De un pensamiento Lineal De una cierta izquierda Que siga Yantar Muffet Contame ¿Qué pasó con Dujovne? No me contestas Yo te pedí El currículum Del catedrático Vos y yo Hemos hablado Nunca tuvo la capacidad Para el cargo que tiene Nunca lo tuvo Bueno Yo no tengo la culpa Yo no lo elegí como ministro Es un buen periodista Yo no lo sostengo Que habla de economía Entonces no está Le queda Él es chiquitito Para un cargo demasiado grande Y él es un buen Este Tipo Para el cabotaje En medio de una crisis Profunda Con las limitaciones Que además Le dieron al Ministerio de Hacienda Porque vos le sacaste Al lado de Rockefeller Finanzas Y lo dejaste Nada más Para hablar de inflación Se hizo peronista El nene Me viene y hace la vez De peronismo Muchachos Antes que termine el programa Yo vengo de un ambiente Donde la gente Y yo mismo No sé en qué día estamos Porque estamos totalmente Desconectados Del mundo De la realidad Me interno Me interno En el mundo Del jamón Con bolon Que por todos lados Si vengo acá Y no entiendo un joraca De qué me están hablando La pregunta es ¿Quién hace la economía Del país? ¿Los que viven En el mar de las pompis O los que viven Haciendo jamón Y polémica en el business? Y ahí está el problema Esa es otra ancha grieta Que tiene Bus en el medio Es Corea del medio Otra más Señoras y señores Son las 20 horas 55 minutos En la República Argentina Ricardo Muchas gracias por haber estado Muchas gracias Querido Pepe Gracias Gracias por las vitoallas Señor Martín Impresionate Joven argentino Dame el nombre Recordámelo Coco Coco Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Un placer Este Que has compreso Martín No se puede creer Ricardo nos dejó Me dejó una pregunta Pensando Su paso por la banca Que comentó La semana pasada Claro teníamos que hablar De eso ¿Eh? Sí, hemos quedado Un poco A ver, viste Bueno, pero te acordás A la 25 y 56 Nos dejó un temita Señora, este fue el programa Tenemos que hablar De Caputo Este fue el programa Del señor Claudio Estefan Se llama Polémica en el Business Y vuelve el próximo día Lunes De 19 a 21 horas Por aquí Por Ecomedios AM 1220 Chau Chau Nos encontramos Gracias Chau Cabanera Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabanera Argentina En las mejores fiemerías Del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales Con Personal Tenés WhatsApp gratis Por 30 días Aunque te quedes sin crédito Ah, buenísimo Entonces tengo 30 días Para armar un grupo Y organizar un fiestón Confirmen por WhatsApp Voy ¿Hay sándwiches de fin de fiesta? Avisen que si no Llevo vianda para todos Personal Internet para que todo suceda Más información En personal.com.ar ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¿Quieres recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate A nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217 4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!